Hola, Angela. ¿Qué sucede? Un segundo. Acabo de oír que tu teléfono en realidad no suena cuando te llamo. No sé de qué hablas. ¡Ah! ¡Hola! ¿Cómo estás? Porque ayer cambié el tono de tu celular a mi canción. ¿Qué no te gustaría? Sí, la escuché cuando sonó el teléfono en el Museo del Silencio. Sí, el guía se enfadó tanto que casi nos dijo algo. Ya no están en el museo, así que ¿por qué no la vuelves a poner? ¿Por qué? Veamos, ¿cómo te explico? ¡Lo sabía! ¡No te gusta la canción! ¿Qué? ¡Me gusta! ¡A todos nos gusta! Hank, ¿qué opinas de su nueva canción? ¡Oh! ¡Debo ir a ver crecer mis zanahorias! ¡Planté zanahorias en mi huerto de excusas! Ok, Angela, bien. ¿Quieres saber la verdad? La verdad es... ¡Que me encantó tu canción! ¿En serio? ¡Oh! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Ah? Y ahora que lo pienso, me aseguraré de oír que no te gustaría cada vez que me llamen. ¡Guau! ¡Eh! ¡Ehm! ¡Lista! ¡Ay! ¡Guau! 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 ¡Mmm! ¡Qué rica! Lavaste la zanahoria. ¿No? ¿Tú lavaste el cereal? Chicos, adivinen por qué hoy es mejor que ayer y por qué mañana será mejor que hoy. Ok, ¿conocen a Victoria Payne? ¿Victoria Payne? ¿No es esa malvada crítica de música de pulgares arriba, pulgares abajo? Sí, ¿recuerdan cuando al que era un rapero rudo y fuerte lo hizo llorar? Y por eso le dio un pulgar abajo. ¡Guau! ¡Ella es genial! Bien, mañana vendrá a entrevistarme y escuchará mi canción. ¿Qué? ¿Por qué aceptaste hacer eso? Porque si Victoria Payne te da un pulgar arriba, básicamente tienes la aprobación del medio musical. Angela, esto es un error. A Victoria Payne no le agrada a nadie. Pulgar abajo, pulgar abajo, pulgar abajo. Yo sé que puede ser negativa, pero adivinen qué, yo soy positiva. ¿Y saben qué pasa cuando el negativo encuentra al positivo? Un ángel recibe sus alas. Casi. Convierte pulgar abajo en pulgar arriba. Esto está mal. Angela se enfadó solo porque quité su canción de mi teléfono. ¿Cómo manejará una reseña de Victoria Payne? Si van a entrevistar a Angela, tendré que estar a su lado. Hora de la primavera. Tom, ¿qué haces? Si Victoria es alérgica a estas flores, te dará una mala reseña. Tom, relájate. Te preocupas por nada. Nunca he tenido una mala reseña. Sí, pero mira quién te entrevistó. Meses felices, diario de positividad. No olvides, el reporte fabuloso. ¿El reporte fabuloso? Así es. Y dice que soy increíble. Oh, y revista Sonrisa. ¿Revista Sonrisa? Victoria Payne no trabaja para revista Sonrisa. Se gana la vida aplastando los sueños de todos los cantantes. ¿Ya llegó? Un rómpete una pierna para mí. Bienvenida, Victoria. Es un honor conocerte. Pero mírate. Seguramente tú eres Angela. ¿Por qué se mueve así? ¿Una reverencia? No es adecuado para esta situación realmente. No lo es. ¿Puedo ofrecerte algo? ¿Tienes frío? Puedo traerte un abrigo. A veces cuando hace frío uso abrigo. Oh, no, gracias. Oh, genial. Haz lo que quieras porque no importa lo que hagas. Eres genial. ¿Uso abrigo cuando hace frío? Bien. ¿Hablo yo o...? Lo siento. Es que tú eres tan... amable. Oh, gracias, Victoria. Igual que tú. ¿Cómo compusiste la canción Que no te gustaría? Oh, disculpa. ¿Todavía la cantas? Buena pregunta, Victoria. Bien, empecé a pensar en las cosas que me gustan y me di cuenta de que me gusta todo. ¿Entiendes lo que digo? La verdad, no estoy segura. Yo te entiendo bien, Angela. Soy Tom. Hola, Tom. Tom. Bien, estos son los títulos de tus canciones. Busca el arco iris en cada arco iris. La felicidad dura para siempre. Y ahora, ¿qué no te gustaría? Bien, ¿cómo le responderías a alguien que te diga que tus canciones son muy animadas? ¿Alguien dijo eso? ¿Quién? ¿Me dices un nombre? La gente dice de todo por internet. No, por eso es cierto. Chicos, no permitan que las cosas del internet les molesten, ¿ok? Eso es justo. Oh, sí. Oh, ok. Muy bien. Solo queda amor. Sí. No hay nada malo que decir. Gracias. Qué presentación. Gracias. Me alegra que te gustara. Bien. Creo que he visto suficiente para mi reseña. Oh, ha sido un placer conocerlos. El placer fue todo nuestro. ¿No es tan mala como pensé? Sí, es agradable. No, lo entiendo. No es lo que esperábamos. Nos equivocamos sobre Victoria Payne. Creo que nos preocupamos por nada. Hola a todos. Les habla Victoria Payne. Bienvenidos al reporte de Pulgares Arriba, Pulgares Abajo. Hoy hablaremos sobre una cantante local que intenta darse a conocer. Ella es Angela. Es gentil, es amigable, tiene buena voz. Tiene una canción llamada ¿Qué no te gustaría? ¿Quieren un ejemplo? Bien, veamos. Para empezar, esta canción. Oh, no. ¿Qué no te gustaría? Suena como una máquina vieja y ruidosa y es cantada por alguien sin oído. Es empalagosa y tiene una falsa positividad que me produce jaqueca. Tengo un mensaje para los amigos de Angela y es, no la alienten. Oh, Angela, también tengo uno para ti. Escribe mejores canciones. Angela, Angela, Angela. Quiero decirte que si eso es todo lo que tienes, jamás volverás a cantar. Ok. Le doy a Angela el Pulgares Abajo. Payne ya habló. Ben, ¿es posible borrar el internet? No, sin una enorme llama solar. Entonces mi carrera terminó. Ok. Ya pasó un día de la reseña. Y yo aún estoy molesta. No, estoy súper molesta. ¿Saben qué? Se me ocurrió algo. Escribiré una horrible reseña sobre Victoria. Ok, amigos, les cuento. No pude escribir la reseña. Lo intenté, pero dije, ¿de qué sirve? Entré en internet y vi algo que decía, no se combate fuego con fuego. Y pensé, no, no puedes eso. Ocasiona más fuego y... Oh, alguien debería escribir eso en una almohada. Oh, no. Quizás Victoria tenga razón. Sí, quizás le doy jaqueca a la gente. Como la que tengo ahora. Oh, se acabó y jamás volveré a cantar. Es triste. Lo sé, me gusta cantar, pero no volveré a hacerlo. En verdad, estoy muy, muy triste. Oye, Angela, ¿no crees que ya debería salir de ese encierro? Es Tom. A él tampoco le gusta mi música. Muy bien, ya basta. ¡Oh! Oye, devuélveme mi cueva de lamento. No volverás a la cueva de lamento hasta que escuches lo que tengo que decirte. Malteada. Gracias. En primer lugar, me gusta tu música. No he dicho lo contrario. Y en segundo, ¿por qué te afecta tanto? ¿A qué te refieres con porque me afecta? ¿Te gusta tu música? Sí. ¿Y tu nueva canción? ¿Qué no te gustaría? Lo dije como respuesta a la pregunta de Top, pero también es el título de la canción de Angela. Sí, me gusta mi canción. ¿Y tu opinión de la canción vale más que mi opinión o la de Victoria? Veamos si puedo interpretarlo. Angela cree que el problema es su música, pero la solución a ese problema también es su música. Así que en vez de estar triste, debería escribir una canción que convierta lo ocurrido en algo positivo. Quizás tienen razón, ya que componer me hace sentir mejor. Y salí de aquella cueva con una sonrisa nueva. Toda la negatividad se marchó para no regresar. Volveré a cantar, volveré a cantar, pues revisa tus oídos, Victoria, porque yo sí volveré a cantar. No me lastimas, no me lastimas, no me lastimas. ¿Oyeron? Es mi nombre. Me dijiste pa' la cosa, me diste un pulgar abajo. ¡Pulgar abajo! Pero escucha algo. ¡Oh, tenían razón! Componer esa canción me hizo sentir mucho mejor. El número de visitas es una locura. Es tu mejor canción, sí. Gracias, Tom. En una escala del 1 al 10, ustedes son lo máximo. ¡Oh, mira lo que dice la gente! ¡Angela, eres mi heroína! ¡Oh, qué tierno! Tu canción me alegró el día. Y el comentario alegró el mío. ¡Aquí hay otro! ¡Angela, eres horrible! ¡Nunca deberías volver a abrir la boca! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¡Cuál es un usuario! ¡Anótalo, iremos por él! Me dijiste pa' la cosa, me diste un pulgar abajo. ¡Vulgar abajo! Pero escucha algo aquí, es más fácil reír que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!